¿Está bien? Sí Bueno, báilate Es increíble parecer que estuviera todo armado Como parte de un juego, un nostalgío De explotar la emoción, tanta coincidencia, tanto asombro Estoy destinada a pensar que en cualquier momento me cuadre muy bien Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver Algo que quieras, de verdad No, 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 no Soy nadie que te entiendo, porque en realidad Me está sin distra de ver que no tiene que pasar Algo recuerdos de la luna, de un mes y mi amor, y no puedo saber Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver Algo que quieras, de verdad Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver Algo que quieras, de verdad Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver Todo gira en todo lo que yo quiero, y cada tanto lo puedo ver